¡Largo! ¿Tienes un segundo? ¡Oh, Scott! ¡Por favor, vete a la mierda! ¡Claro, eso ha... ha tenido gracia! ¡Ah, como te decía...! ¡Oh, espera, 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 espera! ¡Venga, Spy! ¡Estoy bloqueando una puerta con la cabeza para decirte que lo siento! ¡Ah, que sea rápido! Bueno, he vuelto a escribir un último deseo y... ...me gustaría tener una cita con la señorita Pauling. Tú eres penoso con las chicas. ¿Qué? No, 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 Spy, mira esto, tío. Y esto de aquí, y esto, Spy, mira todo esto. Las tías son lo mío. Tenemos cubos de pollo. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no? Porque tú, Spy, tú eres increíble con las tías. Ya sabes, las que tienen clase, esas que huelen bien, saben leer y además siempre tienen las gafas un poquito tortidas, ¿sabes? Esas que nunca saldrían con alguien como yo. ¿Y por qué crees que pasa eso? Venga, Spy, no lo sé. Bueno, entonces nos llevaremos el misterio a la tumba, bueno... ¿Qué? No, no, espera. Vale, tú ganas, Spy. Pero que esto no salga nunca de aquí. Eres mejor que yo. ¿Vale? Necesito tu ayuda. Lo haré con una condición. Repítelo otra vez. ¡Suscríbete al canal!